Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Luis Miguel, para quienes quieran saberlo, tiene 11 años de edad. En realidad muy contento de estar aquí en frente de las cámaras y del público mexicano. En cuanto a dónde te añe, cuestión de piel, cuestión de piel, cuestión de amor. Un lápiz gas. ¿Nos cantas con el barrioche de Chucho, Rodríguez Díjar? Claro que sí, con muchísimo gusto, digo. A ver, ¿cuál, cuál? A ver, este, Paloma puede ser? Cucurrucu, papá. Cucurrucu, paloma. Cucurrucu, paloma. Cucurrucu, paloma. Cucurrucu, paloma. No, 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 me llores. Cucurrucu, paloma. Que va latiendo nuevamente con pasado. Ya no puedo más. Te tengo que olvidar. Y te tengo yo. Te tengo que olvidar. Tengo todo excepto a ti. Y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril, que absurdo el día en que pensé que eras para mí. Amante del amor, quisiera ser la enredadera, que asume por tu piel de seda. Perderle tu pasión, amarte entera, amarte del amor. Por tu amor, por tu amor. Perderle tu pasión, amarte del amor. Por tu amor, por tu 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 amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, Luis Miguel, como alcaldesa de Viña del Mar, te quiero hacer entrega de Las Laves de la Ciudad. Gracias, eso es un gran honor para mí. De verdad que el privilegio es mío. Gracias por permitirme poder ofrecerles canciones y poder ofrecer lo que mejor se hace que es cantar. Gracias de todo corazón, de todo corazón. Amor es un impulso que va bien, no me va a que amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!